Hola, buenos días. Curly Mange, como siempre, bienvenidos a mi canal, Lete con Curly Mange. Sabéis que mi página web es curlymange.com y que para el coaching tenéis lo que es el Life Motivation Live, en el que podéis leer textos sobre coaching, empoderamiento, motivación. Hoy voy a hablaros de lo que es la caída del cabello por estrés, ¿de acuerdo? Porque este vídeo lo tengo que hacer porque a mí me ha pasado algo de esto hace poco, ¿no? Debido a mi situación en donde yo estoy ahora mismo, que Isabel se sabe donde estoy, en el que sitio no me estoy adaptando muy bien ni a las costumbres ni a la cultura y luego me resulta muy difícil a la hora de llevar a cabo cosas, ¿no? Por ejemplo, os voy a contar que os dije que tengo un pequeño terreno con unas casitas y para renovar el baño tardé como casi tres meses porque no he encontrado a una persona o venían, hacían parte y cobraban, luego no venían. Aquí las cosas es muy complicado para encontrar una persona de confianza. Gracias a mi perseverancia o al que yo le entrego siempre a toda la vida, como dice mi amigo Jaime, pues conseguí una persona que es el que me ha hecho todo y gracias a él, pues mira, voy a avanzar un poquito, ¿vale? Pues debido a eso, al estrés emocional, a la falta de adaptación, a los problemas de todo tipo que he tenido y que es muy difícil estar en un sitio donde tú no entiendes nada y en el que la gente supone que deberías entender, ¿no? Porque tú eres de allí o tienes el mismo color, pero que tú realmente no entiendes nada porque no tienes ni idea de dónde estás ni que hay cosas que son todo súper extraño para ti, ¿vale? Entonces, todo eso te causa un estrés emocional y personal tremendo y eso ha llevado a que mi pelo se caiga. Es que podéis ver aquí, pero lo más extraño es que solo se me cae en la parte derecha. Por suerte ya está creciendo, ¿no? Poquito, pero aquí también se me está cayendo. Estoy intentando recuperarlo con lo que es la manteca de ricino que siempre me pongo, ¿vale? Que también había dejado de ponérmela. La verdad es que había descuidado un poquito mi persona y mi cabello porque tenía muchísimas cosas que hacer y estaba bastante deprimida. Luego, claro, yo siempre me tiño el pelo con henna, que sabes que es el tinto vegetal, porque me lo fortalece y también me aporta vitaminas. Al no encontrarlo aquí, bueno, encontré uno, pero me lo puse y la verdad es que no cogía el color bien, ¿vale? Pues me compré un tinte sin amoníaco. Se suponía que era sin amoníaco y que no perjudicaba el cabello porque a mí no me gusta realmente echarme nada de tinte sino baños de color. Entonces, cogí este. Este reblón, ¿ves? Que pone sin amoníaco. Pero la verdad que tengo que decir que me fue fatal, lo siento, me fue fatal. Ha hecho que se me caiga el pelo, se me parta el pelo un montón, pero una pasada. Y eso que lo cogí oscuro, el más oscuro que encontré en ese, porque no había apenas tinte negro, por aquí casi la gente no lleva el pelo negro. Entonces, siempre traen rubios o rojos. Entonces, me cogí este pensando que más o menos que, pues como no tenía amoníaco y ponía el número uno en usa, no sé qué y arreblón, pues que me iba a ir bien, pero no. Hizo que el pelo se me partiera. Luego, al final, cogí este crema de color, colorante permanente, castaño oscuro de palette, natural color permanente, bueno, que supone que también que es natural. Este parece que me ha ido mejor. Pero bueno, ahora de momento, como no estoy encontrando mi jena, que estoy buscando jena por Malabo, que me parece súper raro porque había una tienda sin luz, no hay jena, es súper raro. Pero bueno, como no me gusta darme este tipo de color en el cabello, me gusta más la jena, que es natural. Si la encuentro, pues dejaré de ponerme esto. Como tienes que esperar un mes y medio, prácticamente casi tres meses o dos meses para ponerte jena, para no juntar, pues voy a esperar un poquito. Voy a hacer unas trenzas africanas y a ver si consigo jena, ¿vale? Porque a mí eso de tenerme el pelo como que no es lo mío. Y luego, este también, que es de la misma marca, color creme también, este es más claro, ¿vale? Este lo compré al final para mi mamá, pero porque yo, los colores claros no me gustan mucho porque estropean creo que más el pelo, ¿vale? Y como mi lema es natural hair y cuidarme bien el cabello, prefiero aplicarme jena, pero esta sería otra marca de la misma, ¿vale? Esta digamos que se supone que es más natural y esta es, pues, digamos, normal, pero esta no me la he llegado a poner. Así que, bueno, esa es mi impresión de las tintes de cabello que no son para mí, no son para mí. Yo prefiero la jena natural, que es un tinte que te aporta vitamina, es como el celofel, que no es tinte, que es crema de color que te da más que es tratamiento y que ayuda a que tu pelo crezca y que esté fuerte. Por eso es lo que tengo que decir hoy. Así que voy a investigar un poco cuando vaya, no sé si por internet o cuando vaya, vuelva a España, para ver, para preguntar a un profesional por qué es posible que se me caiga más la zona derecha o más que la zona izquierda, si es un sistema de otro tipo de enfermedad o simplemente es debido al estrés, ¿vale? Y eso es todo por hoy, 5 minutos y 39. Pues nada, espero que os haya gustado el programa. Si tenéis cualquier tipo de pregunta también por la caída del cabello, sabéis que hay un artículo en el que se explica muy bien los tipos de caída de cabello, ¿vale? Que podéis parecer en la página web curlymangue.com. Recordad también que ahora mismo ya tenéis disponible mis dos últimos libros, Libera tu mente, Free Your Mind en inglés, en inglés, sorry, Carter, Un verano, Estudio de Muerte, que es un thriller, ¿vale? Free Your Mind es un diario de autoreflexión que tiene ejercicios que podéis hacer en casa, ¿vale? Mientras Carter es un thriller psicológico de una inspectora que llega a Madrid y tiene que investigar unos asesinatos. Espero que os gusten, estoy segura que sí, y podéis descargarlos en Amazon y Google Play. Muchas gracias por seguir conmigo a pesar del tiempo y de las veces que estoy desconectada porque ya sé que aquí es muy difícil poder seguir con mi trabajo online debido a lo que es las conexiones, ¿vale? Y que no siempre tengo oportunidad de poder subir mis vídeos en internet. Así que disculpadme y gracias por seguir conmigo. Un besito y hasta luego. Chao.